¿Eres de esas personas que todavía no se creen que las pequeñas acciones pueden dar lugar a resultados inimaginables? ¿Siempre quisiste ayudar a los demás y no supiste cómo hacerlo? Pues quédate aquí conmigo porque le vamos a dar respuesta a estas preguntas. Muy buenas, soy Fran y os doy la bienvenida a Dosis de Resiliencia. Hoy te voy a contar cómo entregamos personalmente la ropa que ha donado la población española a distintos sectores pobres de la provincia de Guayaquil. Con estas acciones potenciamos un estilo de vida en el que pretendemos dejar el mundo mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Ya sabéis que siempre se agradece una manita arriba y ahora sí, vámonos. Ya estamos aquí con el equipaje en el aeropuerto de Málaga, vamos rápido a facturación que no nos da tiempo, así que nos vemos en Ecuador. No sé si se escucha, ¿no? ¿La has dado? Vale, sí, algo así, ¿no? Pacapú, pacapú. Última, ya. Bueno, pues como veis, estamos aquí ya en la T4 de Barajas, en Internacional, y allí tenemos nuestro vuelo, que vamos a ir para allá, ya hacer cola y embarcar. Y la verdad es que estábamos un poco preocupados con las maletas porque no nos daban mucha seguridad de que la habían cargado o no. Tenemos cuatro maletas en este caso, tres llenas de ropa para donar. Y nada, en 12 horitas nos vemos a Ecuador. ¿Me han dicho que por aquí hay un sitio que se come sushi? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Llegó el día. Por fin estamos aquí en Ecuador, con los bultos de ropa, con la pancarta representando a toda la gente que ha donado su ropa para que llegue aquí a Ecuador. Y cómo no, tenemos el primer imprevisto. El micro se ha quedado sin batería. Esperemos que se esté escuchando bien, pero bueno, vamos a ver cómo nos lo arreglamos. La fundación nos ha dicho que vamos a ir a una zona donde hay niños pequeños que necesitan esa ropa. Así que vamos a coger las cosas, ¡que nos vamos! Y ya hemos llegado aquí a Durán, al sitio de destino. Estaba todo el mundo aquí del sector esperándonos y la verdad que esto es súper, súper, súper emocionante. Lo que se vive aquí es increíble. Vamos a intentar poner toda la ropa sobre la mesa, seleccionarla y dársela a la gente en mano, que al final es la idea. Llevamos la ropa desde Málaga, España, hasta Ecuador, hasta este sector. Hemos tardado muchísimo en venir, pero seguro que va a merecer la pena porque vamos a entregar en mano esa ropa que la gente ha donado. Mi nombre es Margarita Roque Sevilla, soy voluntaria de la Fundación El Cielo para los Niños. Hemos reservado esta ropa especial para la niña Melanie. Ella tiene 12 años, ella viajará a la ciudad de Quito. Ella es una niña de un caso muy especial, ella tiene escoliosis severa, es una niña muy pobre, vive en malas condiciones. A medida que vamos realizando las donaciones, hemos encontrado este caso y tenemos la oportunidad para operarla. Entonces, estamos muy agradecidos con ustedes porque nos han traído ropa y ella no tiene ropa, no tiene zapatitos, no tiene nada, ni la mamá tiene para viajar a Quito. Y es un honor y una alegría que ustedes nos ayuden con esto. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí a Bayron Figueroa, que nos va a decir desde cuándo lleva aquí colaborando con la Fundación. Bueno, yo tengo colaborando en la Fundación desde que tengo 11 años, hace mucho tiempo atrás, en diversas actividades que realizamos, como lo que son brigadas médicas. Me puse a ayudar aquí a ir a colaborar en lo que son estas pequeñas comunidades vulnerables de la ciudad y del país. Se ha terminado, digamos, la donación y tenemos aquí a dos mujeres que quieren contar su historia. Bueno, muy buenos días, antemano. Yo soy Mónica Ormeño, una de las colaboradoras de este sector. Aquí en nuestro sector hemos tenido muchas necesidades y seguimos teniendo, aunque estamos avanzando poco a poco, también hemos tenido algunas ayudas, incluso como las de ustedes, agradeciendo de antemano y ante Dios por habernos traído esta gran y linda y maravillosa bendición que son ustedes últimamente que han llegado. Muchas gracias. Somos mujeres luchadoras, trabajadoras, aunque no vivimos en el mejor lugar, pero somos mujeres que queremos sacar a nuestra cooperativa adelante. Les agradecemos primero a Dios y después a todos ustedes por haber traído estas donaciones, esta ropa que a nuestros niños y a nuestra gente de aquí, de nuestro sector, le hace mucha falta. Muchísimas gracias y espero que no sea la primera, que sea una de muchas de las que pueden ustedes hacer. Gracias, caballeros. Gracias a todos los que hicieron posible de que esto se haga una realidad. Gracias. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo digo hagamos visible lo invisible. Si os ha gustado os invito a que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.